Jennifer López celebro por todo lo alto el cumpleaños de sus hijos con Marc Anthony, los malicios de mi Max Munoz cumplieron 13 años y su mamaleevo el desayuno a la cama y los consensos a lo largo. Sin duda, el regalo más especial vino después del desayuno, pues ambos recibirán lecciones de música por parte de gran cestarias. M2 o plus esta guitarra impartidas nada más y nada menos que por el mismísimo Lenny Kravitz mientras que su hermano Max Opto Porto Mar su primer clase de canto con Stevie Mackey, quien es coach vocal de estrellas como Selena Gomez y la propia gelo. Atraves de sus redes sociales, la diva del Bronx compartió con sus seguidores algunos videos de las clases de sus hijos, quien es heredera de Eloy de Marc Anthony la vina artistica y Lucia fascinada con sus lecciones de guitarra impartidas por Lenny Kravitz, quien es toda una institución en la música en tanto, Max, quien hasta ahora se había mantenido reservado en cuanto a sus aspiraciones artisticas, tomo su primer clase de canto con Stevie Mackey, que lo había comentado que su hijo no estaba tan interesado en la música y que lo suyoran la tecnología y las videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!